Mi nombre es Iris Chávez, vivo en Santa Rosa, California, pero mi país original es El Salvador. Empecé en Factory OS hace como más de un año. Llegué a trabajar aquí porque mi esposo trabaja aquí. Entré como limpiadora, limpiando los pisos, limpiando los gabinetes. Después de eso, hablé con mis supervisores porque quería aprender lo de electricidad. Yo quise saber cómo hacer algo más porque limpiar todo el mundo, sabemos limpiar y es algo más fácil. Y ellos me dieron la oportunidad de poder hacerlo de electricidad. ¿Qué piensa mi esposo? Él está contento porque dice que es como una buena oportunidad que la compañía me brindó. Y si yo quiero aprender, es mucho mejor porque en el futuro se pueden abrir más puertas. Bueno, estoy agradecida, estoy contenta. Es el primer trabajo que me gusta lo que hago. Me gusta cómo son las personas. Todos somos muchas personas trabajando en este lugar, pero todos nos llevamos, siento que nos llevamos muy bien. Y también los supervisores y los dueños son unas personas como muy comprensibles. Y eso es algo bonito porque uno se siente como en familia. Y eso es algo bonito. 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 ¡Gracias!